de la asociación bancaria costarricense, el señor Mario Gómez, porque Costa Rica está siendo en estos momentos acusada de falta de transparencia y también de que no existe una legislación que regule las transacciones bancarias. Con él vamos a tocar este tema. Bienvenido, señor Mario. Muy buenos días, un saludo a todos los televidentes. Hay riesgo en estos momentos de que en Costa Rica pueda ingresar a la lista gris de Gafilad, el grupo de acción financiera de Latinoamérica, porque según estos datos no estaría entonces cumpliendo con una serie de normas y estatutos para regular las transacciones financieras. Este riesgo pone en peligro entonces a Costa Rica. Vamos a ver, yo diría que el riesgo es acentuar demasiado lo que está sucediendo y la situación que va a enfrentar Costa Rica. O sea, Costa Rica fue evaluada recientemente por el Gafi y el Gafilad en relación con los estándares que debe cumplir un país en la prevención, en todo lo que tiene que ver con la prevención de legitimación de capitales provenientes de hechos o actos ilícitos, incluyendo el narcotráfico y el terrorismo. Es más, fue el primer país en ser evaluado. Ustedes saben que la comunidad internacional está muy preocupada por todos estos delitos, tiene razón, todo lo que es el terrorismo, trata de blancas, en narcotráfico y estableció una serie de estándares y requisitos que deben de cumplir los países, que es muy estricta. Costa Rica fue el experimento, entró, lo revisaron y quedaron algunas cosas pendientes y aquí es importante saber y tener presente qué son esas cosas que tiene pendientes. Costa Rica ha venido haciendo una gran labor en el combate, en la lucha contra el lavado de activos, especialmente en la parte de dineros que pueden venir de actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Sin embargo, hay algunas áreas que quedaron pendientes. Por ejemplo, hay una área que está muy bien cubierta, que es todo lo que tiene que ver con el sector financiero. Los temas que están pendientes no tienen que ver con el sector financiero, pero Costa Rica sí necesita emitir regulaciones y ser efectivo en la fiscalización y supervisión de otras áreas. Fíjese, señor Gómez, señor Gómez, si el gobierno de Costa Rica haya activado una comisión técnica interinstitucional para detectar estas operaciones, ¿cómo están haciendo los bancos? ¿Los bancos están cumpliendo con las regulaciones? ¿De quién es la falla? ¿De los bancos o del gobierno? Vamos a ver, yo creo que aquí hay un tema que es, primero, de los bancos no es la falla, eso hay que quedar claro. O sea, las áreas que está haciendo falta por regular son casinos virtuales, casinos físicos, administración de fondos de terceros, fideicomisos, sector inmobiliario, venta de automóviles usados y algunas otras áreas que no tienen que ver con el sector financiero. En relación con estas áreas hay que establecer leyes, emitir leyes, reglamentos y crear órganos de fiscalización. Y Costa Rica lo está haciendo. Básicamente de las 40 y más recomendaciones y hechos que tenía que cubrir, a Costa Rica le quedaron cinco áreas que están pendientes, que están en proceso de solucionarse. El ministerio de la presidencia, el señor ministro de la presidencia está personalmente junto con funcionarios de otras instituciones tratando de resolver este tema. Y creo que lo vamos a hacer, nos va a tomar tiempo, pero creo que lo vamos a hacer. Si usted en estos momentos, en estos momentos saben de cómo está trabajando el gobierno de Costa Rica para tratar de salirse de esta situación de riesgo y de que en la Gafilat lo reclasifique. Efectivamente, el señor ministro de la presidencia, don Sergio Alfaro, está en París en este momento con una comitiva del gobierno de Costa Rica. El señor presidente de la república también está enterado y entiendo que también está realizando gestiones y nosotros desde el sector privado también estamos conversando con instituciones y con funcionarios de países amigos también para tratar de resolver esto. Yo creo que el tema es un tema de carácter técnico. Algunas de las leyes que nos requirieron están ya en el Congreso y esperamos que se aprueben en estos días. Hay algunos otros temas de reglamentos y cosas que resolver. Yo espero que que ojalá en la decisión que que tome la la asamblea del del Gafil no nos incluyan. Pareciera que que las posibilidades de que no nos incluyan son pocas, pero si no se incluyen yo esperaría que en un plazo corto nosotros podamos estar saliendo de esa lista en virtud de que la gran mayoría de los temas que se han abordado pues nosotros estamos resolviendo. Señor Mario Gómez, el abogado de la asociación bancaria costarricense, la a los bancos están blindados entonces para desarrollar y mostrar transparencia en lo que es la recepción de este tipo de transacciones. Efectivamente, yo quiero insistir y dejar muy claro que este no es un tema que tenga que ver con las instituciones financieras en el sentido de las instituciones financieras y en relación con ellas hay normas y leyes muy estrictas que ellas están cumpliendo. Más bien, en alguna medida es una injusticia que los efectos de una decisión que no tiene que ver con el sector financiero pueda perjudicar al sector financiero. En el sector financiero yo siento que la labor que se ha realizado y los bancos, gracias a los bancos y a las informaciones y a los equipos y sistemas que tienen los bancos, se han detectado operaciones que han sido reportadas y que han sido frustradas, que han sido capturadas a las personas que están ahí. Costa Rica, adicionalmente, hay algunos de los temas que se están viendo internacionalmente que todavía Costa Rica no ha sido tocado y recientemente Costa Rica dentro de las clasificaciones que se han hecho internacionalmente por agencias internacionales, salió como el país que menos está siendo afectado por los temas de corrupción. Bueno, muchas gracias al señor Mario Gómez, muchas gracias. Con todo gusto, estoy para servirle. Bueno, conversábamos con el abogado de la asociación bancaria Cosa Tarricense y ahora vamos a establecer una pausa y enseguida regresamos con más de C24 Noticias.